Hola amigos, ¿cómo están? Así como lo ven A mis espaldas, el mítico, cero veces mundialista, Luis Pirata Fuente El hogar, que durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo La casa de los Tiburones Rojos del Veracruz Así luce lo que fuera la casa de Cuauhtémoc Blanco La casa de Antonio Carlos Santos La casa de Martín Rodríguez, de Ángel Reina, del Matote Morales De Gustavo Vizcayzacú, de Adolfo Ríos Y de tantos jugadores estrellas que sí se brindaron al Tiburón Que mucha gente lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Casa del Chaco Jiménez, de Cuatrochi, de Peñalba, Villalba Grandes jugadores que tuvo el Tiburón a lo largo de su historia Pero bueno, ahora luce así Vamos a ver cómo avanzan con lo que van pasando los meses Llevan cerca de un año trabajando en el inmueble Como podrán ver, ya no hay tribunas O sea, realmente el área donde se ponía la porra, pues desapareció Ya no hay, no existe Queda la parte principal De lo que se conocía sombra del estadio Y vaya que están trabajando duro, ¿eh? Hay mucha gente trabajando en este proyecto En el cual, pues, se espera que de este próximo año Pues ya lo ven amigos Como notan el estadio, ¿qué les parece? La verdad es que se ve muy raro ver Toda esta área completamente vacía Pero ojalá quede bonito Ojalá quede, quede algo bien Y los cambrones o el equipo que sea Porque, pues, ahora Dios con que hombres regresen Pues vamos a tener un equipo en Veracruz